Hola amigos de Mundo Hispánico, soy Elidip con información sobre la tensa situación que vive Venezuela este sábado. Fuertes imágenes de al menos tres vehículos de carga en llamas. Estos contenían parte de la ayuda humanitaria en su mayoría recaudada por Estados Unidos y Puerto Rico. Según medios locales, funcionarios de Nicolás Maduro habrían perpetrado el incendio y serían responsables de la represión a los voluntarios en el Puente de las Tienditas, bautizado este viernes como Puente de la Unidad, ubicado del lado colombiano de la frontera. Los voluntarios intentaron recuperar las cajas de alimentos y medicamentos de emergencia de los camiones en llamas, mientras una gran nube negra cubría a los manifestantes que se pasaban los paquetes mano a mano para salvaguardarlos. Según los organizadores de esta iniciativa, estas cajas contienen medicinas y alimentos no perecederos que servirían para mitigar la dramática crisis. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en compañía del presidente de Chile, Sebastián Piñera, así como del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se dirigió al mundo para informar sobre la masacre al pueblo venezolano por parte de efectivos armados simpatizantes de Nicolás Maduro en Santa Helena de Guaidén, zona colindante con Brasil, donde se registraron al menos cuatro muertos y numerosos heridos miembros, en su mayoría del grupo indígena Pemón. Esta situación se mantiene todavía tensa desde la mañana de este viernes. Maduro ha prometido bloquear cualquier envío de ayuda considerándolos un caballo de Troya, destinado a allanar el camino para la intervención militar extranjera. Durante su alocución desde Caracas, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia en medio de la quitación política y ordenó que los diplomáticos salieran del país en las próximas 24 horas. Maduro niega que exista una crisis humanitaria. También insiste en llamar a Guaidó un títere de los Estados Unidos que busca colonizar a Venezuela y explotar su petróleo. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó este sábado a los militares venezolanos a que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria al país como muestra de que eligen el camino de la democracia para proteger al pueblo y no a la banda de ladrones del presidente Nicolás Maduro. Las declaraciones de Bolton tienen lugar en medio del bloqueo de las comunicaciones terrestres, ordenada por el gobierno de Maduro que entró en vigor hoy, justo el día en que la oposición venezolana, liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela, prevé ingresar a través de las fronteras la ayuda humanitaria donada por varios gobiernos. Por medio de un comunicado, el gobierno de Donald Trump advirtió este viernes al presidente venezolano Nicolás Maduro y a los que siguen sus órdenes de que no quedarán impunes tras unos choques en la frontera con Brasil que dejaron dos muertos. Más temprano este sábado, Donald Trump tuiteó, Dios bendiga al pueblo de Venezuela. ¡Gracias!